Ahora sí, muchachos, nos cuentan qué representaron, por favor. Una buena representación no necesita explicación y una mala no se la merece. ¿Qué entendieron, chicos? Yo entendí que hubo un primer momento en el que la tragedia como que cierran filas para evitar que siga llevándose más agua, por eso se paraban todos como así. Eso fue como el cierre del primer momento. Y se han organizado las partes, por eso fue. ¿Cómo es que la relación? Sí, el segundo fue como cuando llegas y se flotan, te dicen que me vayas a convertir a la iglesia. Y me vayan allá en parque. Sí, no, me llaman los peces. ¿Un mesiánico? Sí, es un mesiánico. No, sí, es un mesiánico. No, sí, es un mesiánico. Pues en el principio pensamos a los peces. No, 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 no. Muy bien, muchísimas gracias. Carjeta número 2. La segunda nave también atacada por el mismo virus. Ay, no. ¿Y solo vencias? No, pero ahí no dice que es saber que es sacar a carjeta. Es todo el equipo. Es todo el equipo. Es todo el equipo. Míralo allí, míralo allí. No, pero yo puedo explicar y después. ¿Eh? ¿Eh? No, no, no. Leé la tragedia, pero no puedes hablar la respuesta. El resultado. Eh, nuestro problema es las canciones de agua dulce, ¿no? ¿No puedes hablar? Sí, vale. ¿Qué problema? Entonces, como no podemos explicar la respuesta, vamos a hacer...